Y el director de centros penales confirmó que aún hay señal de telefonía dentro de algunas cárceles del país, aunque no quiso especificar en cuáles. Rodil Hernández aclaró que han comenzado a notificar a las telefónicas para que resuelvan el problema o será el gobierno el que derribe las antenas. Ya se está siguiendo el procedimiento. No te puedo decir porque no estoy seguro si ya se notificó o no se notificó y no puedo decir algo que va a entorpecer el proceso. Acuérdate que la sanción es altísima, entonces yo no puedo decir algo que después vaya a ser un recurso contra nosotros mismos. El funcionario anunció que harán más traslados de líderes de pandillas al penal de Zacatecoluca y confirmó que jueces especializados de San Miguel ya comenzaron a instalar las audiencias virtuales.